Ya no hay nada más que decir, hoy tengo claro que soy contigo No te permitiré parar hasta que salga el sol Hoy nadie tiene permiso de volverte hoy Hoy nadie sale de aquí hasta la próxima semana La fiesta nos cambiaba, nadie se quede en casa La fiesta nos cambiaba, la cara y esta noche en hogar Hoy con cualquier amor Salud y hasta mañana Salud y hasta mañana Que locura en todo como me gusta ese ruido Hoy la noche es la rata, todos buscamos lo mismo Eres tú, tú, tú lo que me hace brillar Yo soy yo, yo, yo que me hace brillar Hoy nadie sale de aquí hasta la próxima semana La fiesta nos cambiaba, nadie se quede en casa Se cruza la mirada La fiesta nos cambiaba, la fiesta nos cambiaba Por eso hoy estamos Salud y hasta mañana La fiesta nos cambiaba, nadie se quede en casa Hay2021 Y listo Bien ¿Y usted? Listo Ok